bueno estamos esta tarde con el convicto pate plumas un importante fecha y es que ya se sienten aquí estamos siempre rumbando trabajar en lo que dios nos ha mandado a trabajar vemos que hay una importante actividad aquí personas trabajando otros comiendo degustando estos ricos alimentos y esa es la razón que me tengo patrón para cocinarle toda esta gente porque te puede ver gracias a dios de que yo me mando el cliente tengo que hacer encender para sacar las carnitas para ellos hay que tener el sentido como el juego pagado no podemos hacer nada ni con el juego pagado no es posible con el juego encendido y ese humo no es tóxico para que es el humo que la gente es el humo de todos los asados más ricos de la ciudad ahí viene el camión ahorita las carnes trabajamos este es el mentado de humo tóxico es que no va a ser tóxico no va a ser tóxico a donde vaya vaya usted va de estados unidos va el asado más famoso en estados unidos asado de canelo búsquelo en youtube búsquelo en facebook búsquelo en tiktok donde desea lo vayar ahí está con las humazones allá no hay forma de esconder es que como va a asar como va a cocinar sin humo sin humo yo no entiendo yo no entiendo no entiendo no entiendo ahora es mejor hablar de la delicia que producen en el que es el que es el que es el que es un día viernes hoy en viernes un día viernes un día normal mire cómo estoy vinieron de las aldejas del pueblo ellos vienen a visitarme y eso es gracias a dios gracias a dios y trabajar bien atender bien a la gente en la tela de los bienes la atención es lo que le gusta a ellos si usted los atendiera en los ados y yo los atendiera a bravo les diera ahí una migajera y que solo les mirara la bolsa ellos no me visitaran estuviera vacío pero que estuviera vacío esto agostezando estuviera yo y todo todos todos los trabajadores que no dependieran de mí todas las familias que dependen de mí dios a mí me da una bendición para yo ser de bendición para los demás cuántos empleados hay 16 todo esto dinamiza la economía todo eso gracias a esos mazones que se mantienen a 16 familias y la mía también y gracias a dios puede que yo no 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 nací de una familia digamos así emprendedor una familia que empresaria comerciante no eso vine a emprender yo desde abajo vine a emprender aquí aquí y aquí no vine con vendiendo comida yo vine vendiendo artículos y usted esto con ellos a mí me traían las comerciales mira a vender esos cuadros a vender espejo a vender hoy a vender para ella eso viene yo yo lo conocí con las mesitas en el lomo pero la gente si tú era feliz ahí viéndome con las mesas en el lomo y ahora me mire con los magos y hay una alianza con la valvina tenemos una alianza con la valvina para ahorita del 14 de febrero para el día enamorado las parejas que visiten asados el patio pate plum el 14 en el día les va a dar un boleto y en la noche o a la hora que salga la valvina ustedes pueden montar la valvina no le van a cobrar porque de aquí ya va a llevar su boleto ya cortesía alianza del patio alianza con la valvina y eso es para salvarse del peso porque gavilán tiene una promoción el que se dio un peso viaja gracias y que el capitán de la valvina salga en el peso y aquí hacemos lo mismo también de cualquier forma es un acto bien bonito y le dan en pareja usted porque usted va a pagar su pareja la empresa pues ese beso del público va a ser publicado el que venga con la manta y con las mujeres se va a comer gratis a montar gratis a la valvina bueno aquí esperamos todos los amigos como siempre venganse vengan que yo estoy para atenderlos estamos preparados estamos preparados gracias a dios de que él nos ha dado la capacidad pues lo ha dado la sabiduría de inteligencia pues de que él me ha dado para poder yo manejar lo poquito que él me ha dado que él me ha dado la capacidad que él me ha dado la capacidad que él me ha dado la capacidad